Bienvenido a Toytadas al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde bueno pues en este vídeo vamos a ver los mejores equipos que hay en el juego actualmente voy a explicar por qué son los mejores y son equipos que si te los puedes crear pues te lo aconsejo porque son equipos que van a ir muy bien en el meta que hay actualmente antes de nada pues deja tu like fastero deja tu suscripción y obviamente activa la campanita para que te avise de todos los vídeos te avise de todos los directos y estés absolutamente al tanto de todo lo que suceda en el Legend a día de hoy en miércoles prácticamente no han metido nada así que si alguien se pregunta uy no hay vídeo de lo que han traído en este mantenimiento pues no han traído nada básicamente la nueva season del torneo del poder básicamente y ya está no se ha reiniciado Zenkai Ultra Spectrum y un poquito más prácticamente nada así que bueno vamos con los equipos los equipos los he sacado del top 100 vale son equipos que bueno entre comillas los llevan los jugadores que bueno al menos esta season pues tienen más rp no que son equipos que 100% funcionan bien he seleccionado los que me parecen mejores vale las mejores combinaciones posibles no bueno empezamos por la primera y el primer equipo básicamente viene siendo este este equipo estaría bastante broken vas con el gohan bestia también olvidaros un poco de las estrellas vale pero bueno gohan bestia de líder tienes a súper bellito ultra y obviamente gogeta blue ultra está bastante bien que lleves al súper bellito al súper bellito ultra porque ten en cuenta que te vas a encontrar muchísima gente con el gogeta blue ultra y obviamente con súper bellito que es amarillo pues te puedes defender bastante del gogeta blue así que este equipo sería bastante bueno además llevas algo han bestia que estamos automáticamente luego de event llevas al al gogeta que se transforma vale eso es Zenkai ability para para el gohan bestia vale le da z ability a los otros dos sin ningún tipo de problema porque son fusiones lleva a gota en super saiyan 3 porque le da más vida a todo el equipo y lleva al súper bellito que es una Zenkai ability para el gogeta blue ultra así que este equipo si te lo puedes crear pues evidentemente te lo recomiendo pasamos con el siguiente este este si me lo encontrado yo bastante este equipo es muy bueno que sería el tapión de support y la gente dirá bueno y por qué tapión de support si antes no se usaba bueno porque es amarillo es amarillo es tanque y al final eh le hace counter al gogeta blue ultra vale sí que es cierto que gogeta blue eh ultra se puede quitar la de ventaja de colovia bueno así lo podía reventar pero bueno eh si no se la quita pues tapión va a tanquear va a molestar y además le da un buff al equipo ese es el support no así que está bastante bien este equipo eh yendo con tapión no luego pues gogeta blue ultra que va a salir en casi todos los equipos que veamos super gogeta azul que también está bastante bien aunque yo sinceramente en esta en esta combinación es una alternativa vale yo pondría si tenéis a super bellito ultra yo lo pondría en vez de super gogeta pero bueno si tenéis a super gogeta y super bellito no por ejemplo pues lo podéis poner Zenkai ability para el gogeta blue ultra con super bellito y una Zenkai habilito del gogeta para el gogeta ultra y es androide 14 vale ese da mucha aceptability a personajes azules y morados si no me equivoco con lo cual eh también es una buena opción para llevar ¿no? hay mucho la gente también tiene que entender que hay muchísimas variantes podríamos quitar ese androide 14 podríamos poner el gogeta en super saiyan 3 podríamos poner otra Zenkai ability para el gogeta blue ultra o otra Zenkai ability para el super gogeta azul o incluso podríamos quitarlo y poner el super bellito ultra y tener varias combinaciones sería menos recomendable llevar cuatro personajes usables en batalla lo mejor siempre la mejor estructura posible siempre los equipos es los tres que vayas a usar y los tres de abajo el bench siempre así vale porque si no al final vas a perder buff vale no te metas cuatro personajes en batalla o sea no lleves cuatro personajes que puedes meter en batalla si realmente siempre vas a usar tres porque este es mejor que lo sustituya y pongas uno que te dé un buff a los tres que siempre usas para que esos tres hagan más daño entonces normalmente las estructuras son siempre de esta forma como por ejemplo en este caso ¿qué pasa? pues es lo que acabo de comentar está bastante bien que lleve a pan pues en vez de tapión pues sí también podemos llevar a pan porque es un support también hiper mega ultra instinto de broken ¿no? pues pan de líder gogeta blue ultra y super bellito el amarillo es ese esa combinación ese triángulo está bien pero fijaros abajo lleva el bellito rojo ¿vale? lleva super bellito morado que super bellito morado es para darle senkai ability a gogeta blue ultra y luego lo que he comentado lleva el super gogeta azul ¿vale? que en este caso lo que comento puedes ir así que este a ver este equipo está full roja este equipo evidentemente estaría perfecto pero si no los tenéis a tantas estrellas pues sí sería aconsejable si tú en batalla ves que no usas mucho al super gogeta azul por ejemplo pues sustituirlo quitarlo y ponerle un bench más a gogeta blue ultra o un bench más a super bellito porque te va a ir mejor el equipo ¿vale? los tres de arriba siempre harán más daño y el bellito rojo sinceramente por lo que lo he visto tampoco me parece una super hiper mega ultra instinto de unidad y aquí en este caso no está su senkai ability no se aprovecha no le da un buff a nadie yo sinceramente lo quitaría y pondría otro ¿no? pero bueno si no tenéis otra cosa este equipo estaría también bien pasamos al siguiente que este es un clásico este también es muy buen equipo y se puede seguir usando sin ningún tipo de problema que sería pango han bestia y algo han manco que este es uno de los que yo tengo armado y he jugado con él y para jugar en un top 2000 sin ningún tipo de problema para jugar con este equipo sigue muy broken broly string le da zeta ability amarillos y azul no recuerdo con lo cual le da un buff a los tres de arriba bastante grande pan zenkai ability al gohan bestia y el trunks verde tiene muy buena zeta ability y le da a los tres de arriba por eso se lleva que yo también lo llevo al trunks ¿vale? aconsejable mejor que lleves a trunks ¿vale? que lleves otra zenkai ability al gohan bestia que esto si me lo han preguntado bueno ¿por qué llevas a trunks y no llevas una zenkai ability más para el gohan bestia? muy sencillo porque si hacemos eso si quitamos ese trunks y ponemos por ejemplo el goku super saiyan azul que también le da zenkai ability o el broly azul antiguo la pan y el gohan manco pierden bastante ¿vale? es decir van a ser bastante más débiles y el gohan bestia va a ser simplemente un poco más fuerte que ni siquiera lo vas a notar entonces es mejor que pongas al trunks para que equilibres el daño entre los tres esa sería la explicación brevemente luego tenemos otro que este me gusta este me gusta porque llevas la pan que evidentemente es saga from the movie con lo cual tiene sinergia con el gogeta blue y de líder han puesto al gohan manco este este triángulo de arriba es muy bueno porque el gohan manco no olvidemos que es amarillo es hiper mega ultra instinto de tanque y evidentemente viene muy bien para hacerle counter al gogeta blue con lo cual este equipo es muy bueno doble zenkai ability para el gogeta blue ultra con lo cual aquí se va a explotar bastante bien y ese goku super saiyan que lo lleva por z ability aunque yo sinceramente quizás lo cambiaría y pondría algún otro que diera bastante vida al equipo pero está bien muy bien planteado este equipo ¿vale? sobre todo me ha gustado por eso doble zenkai ability a gogeta blue y que lleve el gohan manco en el equipo pasamos al siguiente que sería un equipo del futuro pero llevando de líder evidentemente al gogeta blue ultra que como veis pasa por casi todos los equipos podrías hacerte un equipo full futuro en plan pues zamasu, trunkswitch a vegeta y por ejemplo llevar también a goku black, rosé que estaría bien el equipo pero obviamente si tienes a gogeta blue pues por lo de líder que seguramente te funcione bien zenkai ability de vejito blue para zamasu zenkai ability de vegeta god para trunkswitch a vegeta y la mai más vida máxima al equipo, equipo también bastante bueno seguimos viendo equipos y el siguiente que también me gusta bastante sería como el de pan gohan bestie y gohan manco simplemente quitamos al gohan manco y ponemos al gogeta blue ultra de líder, viene bien ¿vale? vienen bastante bien broly morado zenkai ability para gogeta blue, la pan zenkai ability para el gohan bestia y ese gokua que da bastante buena z ability se podría sustituir, podríais poner al trunks verde, podríais ponerlo porque gogeta esta de líder igual va a recibir z ability se podría poner pero bueno este equipo también está bastante bien, este equipo si yo tuviera el gogeta blue probablemente me lo, seguramente me lo hubiera hecho, seguramente y lo hubiera probado pasamos al siguiente que este también está bastante interesante de líder zamasu ¿vale? que va a ser nuestro personaje tanque en este equipo super vejito y gogeta blue ultra que esa combinación, llevar esos dos ultra me parece la mejor zenkai ability de vejito blue para zamasu, super vejito zenkai ability para el gogeta blue ultra y ese gotens pues vida máxima para todo el equipo equipo también bastante broken que tenéis por aquí y evidentemente el último equipo que traigo pues es un equipo full gt ¿vale? que sería con el android 17, goku super saiyan 4 zenkai que es totalmente usable y además viene bastante bien en este meta porque está el gogeta blue y te puedes defender con él y goku switch a vegeta que aunque sea verde hay que tener en cuenta que cuando hacemos switch a vegeta vegeta puede reventar al gogeta blue ultra con lo cual este equipo sigue siendo también bastante bueno pero como digo en los equipos siempre hay muchas variantes porque puedes poner muchos bench yo por ejemplo los otros bueno hace poco en directo iba por ejemplo con mi equipo de gt y de líder puse a super vejito y la verdad que me iba bien vale este equipo también sería bueno en plan un equipo que yo he llevado sería bueno y en gt yo recomiendo triple zenkai ability para los monos y de líder ya puedes poner lo que quieras realmente yo siempre he ido con el zamasu he ido con el zamasu pero podéis poner a super vejito que funciona bien podéis poner podéis poner podéis poner algo que tablo ultra al final podéis poner podéis poner lo que queráis no básicamente bueno esto ya no serían equipos tan broken este ya lo hemos visto este del god ki del battle royale vale yo creo que he enseñado los mejores así que te puedes formar sí que es cierto que luego hay otros bench y tal pero realmente si algún equipo de los que habéis visto lo podéis formar os recomiendo que lo forméis y no subestime los personajes string que hay personajes string que dan mucha aceptability como por ejemplo hemos visto el broly string o el android 14 son algunos ejemplos el android 13 también da muchísima aceptability y vale la pena llevarlos en el equipo así que bueno espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya servido dejármelo en los comentarios si lleváis algún equipo que habéis visto aquí o si tenéis pensado si tenéis pensado haceros algún equipo de los que de los que aquí hemos visto si te ha gustado el vídeo deja tu like fachero deja tu suscripción y nos vemos próximos vídeos de dragon ball leyes hasta luego y para terminar el vídeo pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues puede hacerse miembro ayudaría bastante y aparecería aquí mencionar en todos los vídeos directos tendría la insignia especial en los comentarios y los emojis fachero fachero para los directos además de otras muchas ventajas un saludo para los miembros de fusiones un saludo para alejandro taul ariel lópez diego henrique luis fernando madrid joel ulloa daniel rodríguez sacedo fabián otton ruiz daniel sánchez pues muchísimas gracias muchísimas gracias a los miembros de ultra ego un saludo para youtube games 20 luis ángel ocando raymond nuñez diego venguez lucy mata perro y alessander curry pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a los miembros de modo bestia un saludo para ignacio gm ramsey subaru nicolás rivero la ufei al ferez 12 tito tebundestroyer isaias castillo ferez sullivan joel pérez y joan forero pues muchísimas muchísimas gracias bros agradecido chau